¿Y ahí? ¿Y ahí? Ahí está, Luis era una, Luis era una Luis era una, ¿viste? Yo ure el otro Porque no recortó Ah, huevo Sigamos, ese hiboputa, se fue para aquí abajo Lo vamos a machetear Lo pido el machete en la cabeza, caramba De plano Aquí está Yogurt En el escudo Aquí estamos con Yogurt ¿En dónde? ¿En dónde? Abajo, abajo, ahora por seguridad En la cafetería Vamos por la izquierda Vamos en medicamentos Estamos en medicamentos Estamos aquí Yo estoy en el cuarto eléctrico ¿Qué está viendo aquí? Aquí no hay nada que ver Aquí no hay nada que ver 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 Ni esa pena No hay nada que ver Lo mirábamos